El partido de hoy, un poco que decir, el rival ha sido superior en todos los aspectos, en la primera parte, en la segunda, después de las pausas, antes, con balón, sin balón, rival que además cada error que teníamos, cada vez que apostábamos a rojo salía negro, cada vez que hemos hecho un cambio cometíamos un error y nos penalizaba, el rival que ha sido superior y que, bueno, por lo menos los últimos 25 minutos el espíritu que ha presentado el equipo ha sido un poco el reflejo de lo que es este equipo, de lo que ha sido toda la temporada. Por ahí nos vamos contentos, el sabor agredulce de haber perdido el último partido en casa, pero bueno, a construir. Este es un equipo que o le quitas el balón o se va haciendo grande, grande, grande. Nos pasó en la ida, en la ida empezaron los primeros 10 minutos, empezaron ellas siendo superiores, conseguimos quitarles el balón y ser nosotras y nos mantuvimos en el partido, de hecho es que, bueno, nos empataron ellas el 1-2. Hoy no ha sido posible, no hemos encontrado la manera de quitarles el balón, cuando lo teníamos nosotras la presión de ellas era mucho más efectiva en nuestra salida de balón, pese a que lo hemos trabajado, pese a que vemos mucho a este equipo, no hay una explicación más fuera de que esto acaba siendo una batalla o una competición y si el rival está mejor que tú, poco puedes hacer. Hemos hecho cambios, hemos cambiado el sistema, hemos cambiado ya no solo futbolistas, hemos cambiado el sistema, hemos ido a presionar más arriba, hemos arriesgado, hemos metido una defensa de tres y delante, pero bueno, veías en un error que tienes, te hacen el tercero, sobre todo el tercero ha sido el que nos ha sacado definitivamente el partido. Sabíamos que una de las claves era atraerlas, eso sí, había que atraerlas, porque tienen una estructura de presionante muy intensa, había que atraerlas, hacerles una especie de trampa, atraerlas dentro para jugar fuera o incluso jugar detrás de esa línea, las hemos atraído bien, pero lo demás nos ha costado muchísimo. La claridad que tuvimos, por ejemplo, en el partido del Levante la semana pasada, la segunda parte, de encontrar a esa jugadora en intermedias por fuera, que se metía adentro y el lateral subía y tienes entonces dos futbolistas por detrás de esa estructura de presión, hoy no lo hemos encontrado, no sabemos, no ha sido una cuestión de fatiga, no ha sido una cuestión de desmotivación, para nada, ha sido una cuestión que no ha sido nuestro día, que no hemos estado bien, que no hemos acertado los pases, que probablemente nosotros no hemos ayudado tampoco desde banquillo, sin paliativos, el rival ha sido superior, te ha ganado, no hay paliativos, tampoco nos preocupa en exceso, es un partido que, bueno, pues se podía perder. Nota al equipo, probablemente un notable alto, casi rozando el sobresaliente, a lo mejor soy muy optimista, pero claro hay que vivir este equipo desde dentro. Este año ha sido todo muy difícil, no teníamos a la afición, no podía venir gente a vernos entrenar, no podíamos subir jugadoras del B hasta que los protocolos nos han dejado, y construir un equipo tan joven, un año cero, un equipo tan joven, pues llegó además un momento de la temporada, perdimos una serie de partidos consecutivos, que además algunos no esperábamos, y ahí parecía que íbamos a suspender, parecía que esa nota iba a ser por debajo del suficiente, en ese instante fue cuando ni tan siquiera el cuerpo técnico tuvo que convencer a los futbolistas de que lo que estábamos haciendo estaba bien, sino que fueron ellas las que nos dijeron, estamos trabajando bien, entendemos lo que nos decís, esto va a acabar saliendo bien, y hemos llegado a ese notable alto. Yo como entrenado, pues probablemente para mí soy un poco más crítico, así que a lo mejor debería haber mejorado un par de cosas más, haberme dado cuenta un poco antes de otras cosas, me voy a dejar en un bien para mí, y bueno, aún así no tengo que estudiar este verano. Sí, algunas veces nos ha costado medir la complejidad que transmites al equipo, algunas veces era demasiado, todo al principio era demasiada y al equipo le costaba, y luego ha habido veces que hemos sido demasiado lento para la... estoy hablando de entrenamientos, no estoy hablando de partidos, estoy hablando de entrenamientos, y hemos notado que a veces la futbolista te pedía más entrenador, como tal se tiene que dar cuenta de eso antes y ajustar esa complejidad a lo que tiene enfrente. Este núcleo de futbolistas, no en vano, somos el equipo de Primero Verónimo, con la edad media más baja, este grupo de futbolistas, el Valencia estoy seguro que las va a cuidar, como para que hagan un recorrido madurativo con el equipo, que crezcan todas juntas, las que tienen entre 20 y 22 años, que hagan hasta los 25 años, eso sería fundamental para que este equipo mantuviera estos objetivos y pudiera mirar más hacia arriba, aún así para año cero está muy bien. Mira, yo voy a hacer lo que el club me diga, o sea, yo soy un empleado del club, voy a hacer lo que el club me diga, esta es mi casa, lo ha sido siempre, aunque no ha habido veces que no he estado aquí, esta es mi casa, yo voy a hacer lo que el club me diga, estoy absolutamente en servicio del club. Hablar de mí ahora creo que sería monopolizar una conversación que no, aquí estamos hablando de las chicas y de las futbolistas y del equipo, yo lo que me diga el Valencia, si tengo que continuar con el femenino, encantado, que hay otro reto para mí, encantado, igual, o sea, que por eso no hay que preocuparse. Bueno, pues está claro que no ha sido nuestro mejor partido, sí que es verdad que hemos acusado mucho el sol, el calor, pero bueno, eso no tiene que ser excusa, nos han superado, han sido mejores, y al final sí que hemos podido apretar, pero no ha llegado el premio, así que bueno, tenemos que quedarnos con el esfuerzo del final y seguir trabajando ya de cara al año que viene. Al final era tener confianza en nosotras mismas en que iba a salir la jugada y creo que a raíz del gol lo hemos conseguido, hemos tenido esa confianza y se ha visto después que hemos llegado más y hemos tenido más ocasiones, pero bueno, al principio del partido sí que nos ha faltado ese puntito, coger el juego de ellas, saber leerlo y contrarrestarlo, pero bueno, como te digo, hacemos valoración positiva del final del partido y coger esas sensaciones para encarar la temporada que viene. Pues bueno, creo que la valoración final de la temporada tiene que ser buena, está claro que queríamos quedar octavas, pero bueno, al final una novena posición, creo que con el equipo tan joven y nuevo que empezamos, creo que es buena temporada, hemos conseguido al final de esta temporada el encajar las piezas, que el fútbol sigue yendo fluido y creo que la recta final de la temporada ha sido muy buena, con resultados muy positivos, así que si seguimos así, creo que el empiezo de la temporada que viene puede ser muy bueno. Sí, muy contenta de la renovación, de seguir un año más como valencianista y bueno, creo que mi temporada también ha sido como la del equipo, ha sido de menos a más, acabando a un gran nivel personalmente y creo que colectivamente también y nada, como tú dices, de cada temporada que viene, mantener el bloque que tenemos este año y partir de ese punto y de ahí ir a más.